Hoy yo te hablaré y me confesaré No me importa lo que hables, no me importa lo que digas, solo sé que a ti llegaré Y a pensarte que muchas veces te fallé, perdona mis faltas y dame de tu calma y yo te seguiré Y yo, 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 yo te prometo que el rezo de mi vida te voy a seguir Y tú, 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 después que te conmigo yo estaré tranquilo y solo te diré Lléname de ti cada día aunque sea un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín No hace falta mucho pasar solo hasta con un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín Hello, hello, primera llamada Claro que sí te complacemos, segunda llamada Pero una canción que se llama Chin Chin, algo así que se llama la canción No, 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 Chin, es chililín Esa misma Claro que sí te complacemos, sigue en sintonía y sube al lado Y yo te doy cuenta que tú siempre eres fiel, que a pesar de mis errores que a veces son horrores Sigue ahí usted y ha aprendido que en medio de la fe yo fui justificado y con sangre fui lavado Y por eso es Y yo, 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 yo te prometo que el rezo de mi vida te voy a seguir Lléname de ti cada día aunque sea un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín No hace falta mucho pasar solo hasta con un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín Lléname de ti cada día aunque sea un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín No hace falta mucho pasar solo hasta con un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín Te pido señor que tú llenes mi copa, poquito a poquito de gota a gota, aunque sea un chililín Te pido señor que tú llenes mi copa, poquito a poquito de gota a gota, aunque sea un chililín Lléname de ti cada día aunque sea un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín No hace falta mucho pasar solo hasta con un chililín, aunque sea un chililín, da solo un chililín Te pido señor que tú llenes mi copa, poquito a poquito de gota a gota, aunque sea un chililín Te pido señor que tú llenes mi copa, poquito a poquito de gota a gota, aunque sea un chililín Música 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 ¡Gracias!